Hola, nosotros somos de los Estados Unidos, yo sé, yo soy de Washington D.C. Yo soy de Nueva York y estamos trabajando aquí en Córdoba y nos encanta la ciudad. Me gusta la ciudad porque es muy diferente cultura de los Estados Unidos. Saludos a Punto de Partida. Adiós. Saludos a Punto.